Muy buenas tardes, William Sandoval, gerente comercial de la pizzería. La pizzería es un nuevo concepto que proponemos a los consumidores. Es pizza netamente artesanal. Nosotros cuidamos mucho los ingredientes que utilizamos. Es una pizza con masa delgada. Hacemos fusiones de queso, es un sabor característico de la pizza. Ingredientes frescos, como lo dije. Y lo más importante es que la masa se hace en el día. No utilizamos ningún tipo de preservante. Y las características que se le da el horno, el horno donde lo hacemos a través de carbón. Es decir, este horno es muy especial porque no quemamos leña. El sabor característico de la pizza se lo da netamente en carbón. La propuesta nuestra son pizzas en salsa roja, en salsa blanca y pizzas dulces. Impresionante lo que se logra ahí con Cuget Chef. Los invitamos acá. Estamos ubicados en la 12 calle 6ta avenida Convenia Plaza, zona 10, en el segundo nivel. Abrimos de lunes a domingo desde las 12 del mediodía y cerramos hasta que el último cliente se vaya de acá y que se vaya satisfecho. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Javi Tercero. Soy el chef de la pizzería. Los invito a que vengan a probar nuestras pizzas de fusión. Les digo fusión porque estamos en un lugar muy tropical y queremos incursionar en meterle mucha fruta a la pizza para que tenga esos contrastes de ácido dulce con las salsas y con los otros ingredientes. Los esperamos aquí en Convenia Plaza, 12 calle 606. Los invitamos siempre a que vengan a probar y a mediar con un buen vino. Gracias por ver el video.